Saludar también a todo el distrito de Paucartambo, a todos los hermanos que están presentes y tengan el saludo fraterno de la gestión de DIN de la Municipalidad Distrital de Paucartambo. La verdad seguimos en actividades por Semana Santa, es gratificante para nuestro distrito ver cómo nuestra población se organiza, cómo nuestros barrios se organizan. En ese sentido, hermanos de todo Paucartambo y hermanos de Coyana, tengan la bienvenida y felicitarles por ese compromiso que tienen ustedes con nuestro distrito de Paucartambo. Y tengan la confianza y la esperanza que la gestión está trabajando en beneficio de los barrios, en beneficio de nuestros pueblos y en beneficio de nuestro distrito de Paucartambo. Pilar, cómo ha recibido nuestras autoridades al primer barrio que ha llegado. Muy bien, en estos momentos, a ver señores y señoras, vamos a recibir, pero que se escuche en todos los lados y que haga eco la plaza 28 de julio del distrito de Paucartambo. ¿Qué más quieren, no? Estamos tomando algo muy riquísimo, típico. Si está con gripe, usted con este calichito va a quedar en perfectas condiciones de salud. Ahí están las autoridades en estos momentos degustando todo lo riquísimo que han preparado los barrios, en este caso el anexo de Huagaichán, en estos momentos está presente ya con su delegación en el traslado de los huellos. Con los huellos, con las flores de Parapara, con el maguey, pero ahora hemos ido a traer los huellos de frontera a frontera. Hemos traído nuestro Parapara aprovechando la faena del día sábado, gracias a nuestros comuneros que nos han hecho llegar en la Parapara, de color rojo y en color amarillo. Hemos tenido amplio trabajo para traer los maguey, para preparar las banderitas, de todo. Entonces nosotros hemos trabajado bastante para hoy día salir y presentarnos acá a nuestra municipalidad. Mamá Santa, con ese mensaje se viene el barrio Inmaculada Concepción, ahí adelante el arriero bendecido en estos momentos, agarrado su curriquito, similar como entró Jesucristo Belén en estos momentos. Vamos ahí, con el cohete, el zumbador haciendo su ingreso, miren ustedes aquí el arriero de Altaños. Los zumbadores prácticamente cuando sonaban, daban a conocer que el camino está la sasémila con los agreros, trasladando la papa, trasladando el maíz, trasladando los productos desde los campos. Como gestión hemos atendido, hemos estado presente con maquinarias para aperturar sus trochas. Pero la verdad es una pena, muchos de nuestros hermanos agricultores han perdido sus productos. Hemos visto como el rocoto, como la papa, como la granadilla se han venido pudriendo. Hermanos, la verdad nos sentíamos hay veces impotentes, ¿por qué? Por no darle respuesta. Pero gracias a los funcionarios, gracias a la gestión, hemos tratado de dar la mejor de nosotros. Hemos estado presente con maquinarias, hemos tenido más de 10 maquinarias en toda la parte baja de nuestro distrito de Paucartambo. Pero gracias a Dios ya hemos abierto y hemos aperturado los pases a cada anexo, a cada centro poblado y ya nuestros hermanos están transitando. Pero ahora se viene lo más difícil, se viene la reconstrucción, porque hay muchas balenes, alcantarillas, botones que se han ido, muchas plataformas que se han llevado los huaycos. Nosotros estamos comprometidos en trabajar por nuestros hermanos del campo y ya desde las próximas semanas maquinarias van a estar en sus pueblos, no solo para reconstruir, sino para atender a todos esos pueblos sus carreteras. Hermanos, gracias a ustedes nosotros estamos acá, pero no pierdan esa confianza, no pierdan la esperanza que estamos trabajando día y noche para dar respuesta a sus solicitudes, a sus peticiones. Y hemos empezado con obras, como decir, nos ha golpeado sí, pero hemos dado respuesta. Y el distrito no puede parar, la gestión tiene que continuar. Estamos dando respuesta a las emergencias, pero también estamos desarrollando los proyectos. Ya hemos empezado con varias obras, ahora se vienen siete obras en esta semana, en la siguiente semana ya van a iniciar en muchos pueblos, en muchos centros poblados y también ya en el mes de mayo vamos a dar inicio a nuestro estadio, que tanto la población hace solicitud y hace pedido. Hermanos, tengan esa confianza que la gestión edil está trabajando en beneficio de ustedes. No solo en obras, también en proyectos productivos, en el tema de educación y sobre todo en el proyecto social que tenemos con nuestras madres, con nuestros abuelitos, con nuestros ancianos. Día a día, gracias a los regidores, gracias a los funcionarios, agradecer a todos ellos que se está haciendo realidad una gestión donde tenemos esa capacidad de gasto y estamos primeros en la ejecución de gasto a nivel de toda la región. Y vamos a continuar porque tenemos que nuestro distrito tiene que crecer, tiene que tener una economía sustentable en los próximos años y para eso nosotros fuimos elegidos. Muchas gracias pueblo de todo Paucartambo y una vez más hermanos de Yaruguay, muchas gracias a todos ustedes. Gracias.